Hola que tal sean todos bienvenidos a mi canal soluciones informáticas quiero como de costumbre dar un saludo muy especial a cada uno de mis suscriptores y a cada una de esas maravillosas personas que tendrán la oportunidad de compartir nuestros tutoriales bien en este momento vamos a compartir a dar una continuidad de lo que es cómo utilizar ese poderoso router llamado el router links es siempre le digo cómo acceder nos dirigimos hacia nuestro navegador de nuestras preferencias abrimos en la parte superior ponemos la ip de el links es la cual es 192.168.1.1 damos enter este es el panel de nuestro router vuelvo y les digo que si usted no lo tiene configurado con una contraseña propia le va a salir este panel pero le va a salir con la opción de id de usuario y contraseña como de costumbre en varias ocasiones usted le pone en el id admin y contraseña admin puede ser también en el id user y contraseña user y puede ser admin o user en el id id y como contraseña puede ser el serial que el router tiene en la etiqueta en el caso mío yo lo tengo configurado ya con mi correo mi contraseña la cual la voy a poner la contraseña que ya yo le tengo una contraseña personalizada bien aquí estoy en el panel de mi router en la portada principal ahora voy a compartir con ustedes esta parte que es muy buena el control parental es la parte fundamental del router como funciona el control parental en el control parental usted tiene el total control de su red inalámbrica donde quiera que usted se encuentre en el lugar donde usted se encuentre porque el router tiene la ventaja que trabaja en las nubes y en cualquier lugar que usted se encuentre usted tiene la posibilidad de usted acceder a su red y usted poder ver quién está conectado a su red y quien no está conectado de igual manera usted puede cancelar cualquier persona no deseada que esté conectada a su red usted la puede cancelar la puede eliminar de su red desde el lugar donde usted se encuentra de igual manera si usted quiere que una persona no visite sitios específicos o si quiere ponerle un cronograma de internet también puede hacerlo bien vamos a ver cómo funciona control parental en el control parental usted puede controlar cualquier dispositivo por ejemplo uno de esos puede ser mi móvil puede ser cualquier dispositivo de casa o cualquier dispositivo de cualquier amigo vecino familiar que usted tenga asignado a su red y usted quiera desconectarlo si usted no quiere que se conecte más a su red pues usted le puede bloquear el acceso a internet acceso a internet por ejemplo si usted quiere esta persona por ejemplo este usuario que yo tengo aquí si yo quiero que no se me conecte jamás a mi red le digo bloquear el acceso a internet le digo siempre y le doy aceptar eso es una opción eso es de conectar de una vez a la persona otra opción es si a esa misma persona yo quiero por ejemplo bloquear el sitio específico no le doy aquí bloquear sitio específico agregar si yo quiero que esta persona no se me conecte a sitio específico por ejemplo youtube por ejemplo youtube puntocom le doy ahí aceptar ya yo tengo un sitio específico que no quiero que esa persona se me conecte puedo agregar otro sitio específico por ejemplo facebook puntocom le doy aplicar no se me puede conectar a youtube tampoco se me puede conectar a facebook y si yo quiero agregar google puntocom que no quiero que se me conecte a google pues entonces desde que le bloqueo google pues entonces no tiene acceso a internet porque recordemos que de google depende todo en este caso voy a eliminar los sitios específicos porque simplemente le estoy mostrando la funcionalidad a cada uno de ustedes otra opción es hora específica eso es un cronograma de internet si yo quiero por ejemplo francisco vargas francisco vargas si yo quiero ponerle un cronograma de internet es decir yo quiero que francisco vargas se me conecte a mi red de 7 de la mañana a 3 de la tarde yo aquí pongo el cronograma de internet le doy editar activo aquí hora específica entonces en esta parte aquí yo decido si yo quiero si yo quiero que se me conecte el miércoles y el jueves no ahí yo los programas y los programas y le doy aceptar si quiero que se me conecte cada ocho días por ejemplo aquí lo pongo yo solamente quiero que carina se me conecte los domingos a mi red seleccionó el domingo y la programas y de qué hora a tal hora yo quiero que esa persona se me conecte a mi red es muy importante porque por medio de esa función usted puede tener acceso a su internet puede tener un control absoluto entonces lo más importante de este poderoso router es que con este router usted tiene la ventaja que usted registra el filtro mac ese router trabaja con el filtro mac de cada dispositivo yo anteriormente les había enseñado en un tutorial cómo acceder a la mac de cada dispositivo y que es el filtro mac el filtro mac es la parte de cada dispositivo que le permite conectarse a una red por ejemplo si yo quiero buscar la mac de mi computadora esta computadora está conectada a internet por medio de la mac adres cómo la vamos a buscar si usted quiere buscar la mac de cada dispositivo por ejemplo si usted la quiere buscar en un teléfono en un iphone por ejemplo usted le da al menú de opciones en el iphone le da a general le da información y ahí le va a salir toda la información del iphone en un android por ejemplo utilidad en configuración y le da donde dice acerca del teléfono en la configuración final le da donde dice estado y muchas veces la dirección más cadres le sale ahí mismo de que desde que le da acerca del teléfono muchas veces si no le sale le da es en donde dice estado y ahí le vas a salir el email y la dirección mac adres es importante que ustedes sepan que cada dispositivo que se conecta a una red inalámbrica tiene una dirección mac que le permite conectarse como vamos a buscar la dirección mac de esta computadora vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a darle ahí en inicio de windows configuración y vamos a darle donde dice red e internet le damos donde dice wifi y le damos donde dice propiedades de hardware ahí en propiedades de hardware podemos ver la dirección física dirección mac adres o dirección física esta es la dirección de mi computador toda computadora tiene esa dirección pero es única es decir esta dirección de la mía es única otra computadora tiene otra dirección que es única también al igual que cada dispositivo así que amados amigos esperamos esperamos que este tutorial sea de gran edificación para cada uno de ustedes que puedan sacarle el máximo provecho y denle like compartan con cada uno de sus amigos no olviden suscribirse si le gustó este tutorial suscríbanse a nuestro canal suscríbanse a nuestro canal denle like y compartan con cada uno de sus amigos y activan la campanita de notificación para que puedan seguir disfrutando de cada uno de los contenidos que estaremos preparando para cada uno de ustedes así que nos vemos en un próximo tutorial de soluciones informáticas para cada uno de sus amigos y activan la campanita de notificaciones informáticas para cada uno de ustedes bye